Carmen, ¿cómo estás? Carmen Pizano. Buenas tardes, Rondo. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, ¿por dónde empiezo? Por lo del IES. Es que te escucho muy poco. Vamos por orden cronológico, digamos. Lo que dijo ayer el PRI. Ah, sí. Sí, mira. Comentarte que ayer, a través de un comunicado de prensa, bueno, el PRI mostró su postura, que sí fue muy enfatical, para enseñar que el IES no está cumpliendo con su labor de árbitro y que no es un árbitro confiable en el proceso electoral que ya inició y que, bueno, todavía falta lo bueno, por así tomarlo, ¿no? Están todavía en la etapa de las precandidaturas, después vendrán las candidaturas, ya las campañas en forma y el primer reto que se le presenta al Instituto Electoral es el cúmulo de denuncias presentadas contra Diego Sinoé, contra el gobernador Miguel Márquez y otros funcionarios. Y, bueno, fue una prueba no superada al integrar un mal, un expediente que fue enviado al Tribunal Electoral y que, bueno, se regresó al Instituto Electoral al considerarlo omiso y deficiente. Entonces, la postura del PRI exige que el Instituto Electoral se convierta en un árbitro confiable, en un árbitro en el que se puedan llegar a presentar las quejas que se presenten las... Pues, bueno, que muestre capacidad jurídica, ¿no, Carmen? ¿Perdón? Que muestre capacidad jurídica. Lo que quedó en evidencia ayer es una débil capacidad jurídica del Instituto. Exactamente, Arnoldo. Y, pues, bueno, y hay que comentar que estos señalamientos, estas observaciones ya se habían hecho desde el día que inició, cuando arrancó el proceso electoral, que fue el viernes 8 de septiembre. Al momento de hacer el posicionamiento por parte de representantes de partidos políticos, ya lo advertía Jorge Luis Hernández Rivera, el representante del PRI, que al IES le faltaba asumir ese papel de árbitro y que lo exhortaba a los consejeros a que se hagan un trabajo transparente y que se viera reflejado en el proceso, ¿no? Y, bueno, aquí está el resultado de la primera prueba de fuego, que por aquí ya no fue superada. También por parte de Morena hubo señalamientos en ese momento cuestionando el desempeño del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y, bueno, pues, finalmente, así termina este primer capítulo, Arnoldo. Claro. Bueno, un IE, Carmen, que ya está recibiendo todas las peticiones de quienes quieren reelegirse, que creo que son todos, ¿no? Por lo pronto, creo que ayer como 20 de los 46 alcaldes ya dijeron que sí quieren reelegirse, muchísimos regidores, diputados, y empieza con estas situaciones de falta de certeza jurídica, cuando se va a venir una cuestión complicada entre los derechos de quienes quieren reelegirse, los derechos de las mujeres que necesitan estar representadas por mitad, y, bueno, y los derechos de militantes que aspiran también a cargos y que vienen, pues, de no estar en ninguna posición en este momento, ¿no? Efectivamente, Arnoldo, es lo que ya también habíamos comentado que incluso es reconocido por los propios consejeros que este es el proceso electoral más complicado de la historia reciente de México, precisamente por estos toquecitos, ¿no? El de la posibilidad de la reelección y que no todos los servidores públicos están obligados a separarse del cargo. Síndicos y regidores pueden aspirar a la elección consecutiva manteniéndose en sus cargos públicos y teniendo las prerrogativas, las partidas para apoyo social y demás. Y, además, está el tema de la paridad, de cumplir con lo que marca la Constitución en materia de paridad. Entonces, ya se veía un proceso electoral complicado que tendría que estar resolviendo en tribunales porque se va a aplicar por primera vez la reforma en materia de reelección aquí en Guanajuato. Y, bueno, pues, esto ya se venía anunciando y ahora la prueba de juego con Diego Sinue pues no la pasa el Instituto hasta el momento, ¿no? Bueno, Carmen, ¿cómo va la lista actualizada? El día de ayer yo me quedé en 22 alcaldes de no sé todavía de cuántos partidos, me imagino que la mayoría panistas, que manifiestan su intención de buscar la reelección, que es un requisito legal que hay que plantear. Creo que tenemos hasta el 7, 8 de octubre para que esto se cierre, ¿no? Tenemos hasta el día sábado, 7 de octubre, a última hora, o sea, se cierra la Constitución 59 de la noche. Ayer yo vi el último corte y ya eran como 50 las cartas de intención que se habían presentado. Incluyendo diputados, síndicos y alcaldes. Ajá. Regidores. Diputados, síndicos, regidores y alcaldes. Recuerdo, por ejemplo, ya entraron las 19 de los panistas. Del PRI hasta ayer iban cuatro. De diputadas de Arcelia, Lupita, Govea y está Irma Leticia. Y, bueno, alcaldes, bueno, vino López Santillana. No recuerdo ahorita exactamente, pero se está actualizando. Vamos a tener corte final el próximo sábado porque cambia de un momento a otro. Por ejemplo, en este momento está entrando al regidor de Guanajuato por el PRD, Julio Ortiz, a presentar su carta de intención. ¿Estás ahí en el Instituto Electoral? Sí, sí. Llegué al Instituto Electoral porque en este momento se está llevando a cabo una sesión donde se va a tocar el tema, por ejemplo, de Jerecuaro, Arnoldo, que me parece interesante. Ahorita vamos a preguntar más sobre este punto porque tiene la intención de reelegirse, pero hay que recordar que el actual alcalde de Jerecuaro no fue electo de manera directa, sino que a Rogelio, no recuerdo su apellido, el que era... Sánchez Galán. Ajá, lo asesinaron. Entonces, después llegó... Siendo alcalde electo. Aún no tomó una posición, así es. Así es, el alcalde electo lo asesinó. Entonces, llega una nueva propuesta para ser paciente municipal y ahora tiene la intención de reelegirse. Entonces, es un análisis que también tendrán que hacer jurídicamente en el Instituto Electoral para ver si procede o no, porque la ley marca que tienes que ser, para aspirar a la elección consecutiva, tienes que ser candidato por el partido que te postuló porque fuiste electo de manera directa. Pero en este caso, pues, no fue electo de manera directa. Entonces, vamos a ver cómo procede. Para eso se convocó a sesión este día aquí en el Instituto. Digamos, primer caso complejo que se presenta. Así es. Muy bien. Sí, en materia de elección consecutiva. Carmen, bueno, cerramos ahí los temas electorales para que me platiques lo que está ocurriendo en el tema de los medicamentos. La última, última gran licitación de Miguel Márquez antes de irse, la que abarca 2018, del Servicio de Salud Pública, del Seguro Popular. ¿Cómo están las cosas? ¿Una especie de madruguete, pues? Porque por ahí no sabemos mucho o nos descuidamos con la información. No sé, pero hoy se publica por primera vez, ¿no? Así es. Sí, nos descuidamos un poco, nos confiamos también a los... Pues mira, también ellos no son muy transparentes. ¿Qué digamos? No. No salen a anunciarlo públicamente, pero bueno. Es que nosotros, por lo regular, estamos pendientes de la página para ver cuándo salen las convocatorias. Sobre todo en temas tan delicados como... O que han sido tan controvertidos como el tema de los medicamentos, de las tabletas, de los uniformes. Pero bueno, permíteme decirte que en este caso yo esperaba la licitación para finales de año. Porque... Así ha sido normalmente. ¿Perdón? Así ha sido normalmente. Sí, así ha sido. O sea, sale a finales de año, más o menos en el mes de noviembre, sale la licitación y el fallo se está dando en los primeros meses del siguiente año. Es decir, entre enero y febrero es cuando se está dando a conocer el fallo. Entonces, en esta ocasión, bueno, ya salió. No hay sorpresa nuevamente para Intercontinental de medicamentos. O sea, ¿ya se asignó? Ya, ya se asignó. Ya. Ya que ellos van a surtir durante el 2018. ¿Se presentaron nuevos postores o solo los mismos? ¿Cómo fue? Hasta ahorita donde yo he revisado, Sonondo, son ellos nada más los que se presentaron. Este, ya no vi a Phoenix, pero todavía estoy buscando el... Este, el completo, el... ¿Cómo se llama? El acta del fallo para revisar si hubo nuevos. Pero hasta el momento, solamente ellos dos, este, por los que compitieron, no es nuevo, ya se... Este, se asignó este contrato. O sea, los únicos que compiten se la llevan. Sí, así es. Así es. Y, bueno, hay que destacar que fue apenas en febrero cuando se dio el contrato para el 2017. O sea, han transcurrido aproximadamente siete meses desde que se firmó el contrato con Dimesa y con Intercontinental y ya sale nuevo para amarrar y para dejar firme que durante el 2018, para cierre a las ministras de Miguel Márquez, van a volver a ser Intercontinental y Dimesa, los, este... Sí, novedad en el frente. Sí, novedad, exactamente. Tendremos que hacer el recuento de cuánto dinero se han llevado estas empresas en este sexenio. ¿Ha ido variando? ¿Han ido variando las cantidades? Han ido variando. El primer contrato fue en el 2013 y fue por más de 4 mil millones de pesos. El dato exacto no lo tengo porque he estado buscando en las notas que hemos estado publicando y solamente se menciona así, más de 4 mil millones de pesos. Eso fue durante el 2013. Esto hay que recordar, 2013 fue aproximadamente para cubrir 2014, 2015. Era dos años, sí. Ajá, eran dos años, más o menos, ¿no? Entonces, después se tardaron 19 meses en sacar un fallo y fue hasta el 2016 cuando se firmó un nuevo contrato. Para eso no había contrato, pero ellas, estas empresas seguían abasteciendo de medicamentos y de material de curación al Seguro Popular, perdón, con contratos temporales. Entonces, no se tiene el monto exacto de cada contrato temporal a cuanto ascendió, pero fue hasta el 2016, en enero, cuando se firma uno nuevo por más de 1.600 millones de pesos. Si hablamos de 4 mil millones del primer contrato oficial, más 2.600 del 2016, ya son 5.600 millones de pesos. En el 2017 se firma otro contrato por 1.240 millones de pesos. Entonces, ya suman... 5.600 más 1.240, 6.700, casi 6.800. 6.800, más o menos. Entre 5.800 y 5.900 millones de pesos. Es lo que ya suma... No, 6.000, 6.000, porque ahora se suma 5.000, 1.240 más, va a 6.800 millones. Exacto, sí, porque le puse en la nota alrededor de 7.000 millones de pesos. Eso, hasta el contrato 2017. Para este año, hoy pudimos platicar con el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, y nos comentaba que él estima que el contrato para 2018 sea de alrededor de 1.000 millones de pesos. Entonces, ya serían 8.000 millones en contratos, por así llamarlo, oficiales. Faltan los contratos temporales. O sea, ¿qué escudo ni qué escudo? Este es el verdadero negocio, ¿no? En escudo nada más se llevaron 2.700 millones de pesos. 2.700 millones, exacto. Y llevan 8.000 millones de pesos. 8.000 millones. Y Guanajuato sigue sin entrar a las compras consolidadas del Seguro Social. Mandó una pequeña partida solamente para taparle el ojo al macho, pero aquí siguen haciendo compras directas, prácticamente directas, ¿no? Con licitaciones muy oscuras. Así es, Armando. Así es. Pero bueno, ya queda un contrato más para estas dos empresas. Incluso, Carmen, una cosa es lo que presupuestan y licitan y otra cosa es lo que ocurre en la realidad porque ya es el comportamiento real. Por ejemplo, ahorita con el dengue deben estar comprando mucho paracetamol, excediendo las previsiones normales. Entonces, ahí debe haber variaciones. Después tendremos que concentrarnos en el tema cuenta pública, pero ya será otra cosa. Así es, así es. Fernando, porque hay... Estas son como estimaciones de los contratos porque con esta aplicación de la unidosis precisamente se paga lo que se consume. Entonces, bueno, los 1.240 millones de pesos del 2017 fue un estimado que hicieron en la Secretaría de Finanzas de cuánto se le iba a pagar atendiendo históricamente las enfermedades que se presentan en Guanajuato. Pero como tú comentas, con este brote de dengue, pues a lo mejor ellos tenían contemplado aplicar medicamentos para 100 personas que fueron las que tuvieron dengue el año pasado y bueno, ahora van más de mil, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Además que se cerró la semana, entiendo que la 39 o la 40, no estoy seguro. Acaba de salir el corte epidemiológico y Guanajuato sigue en primerísimo lugar. Ya son casi ocho, más de ocho mil casos probables, que todos los probables son dengue, aunque es una fórmula de la Secretaría de Salud Federal y de la estatal para no dar el caso como confirmado y más de mil quinientos confirmados. Y Guanajuato está fuerte, fuerte, fuerte el tema del dengue. Muy bien, Carmen. Gracias por la información. Pues estamos atentos. ¿El gobernador no habló del tema? El gobernador no, porque estaban en una reunión privada que de hecho extrañó mucho ahí al personal de comunicación que hayamos llegado. Era una reunión privada que tenía en el centro de convenciones. Entonces el gobernador salió rápido y se fue. Pero bueno, porque iba a un evento en Salamanca, creo, y de ahí se iba a León. Entonces nada más pudimos platicar con el Secretario de Salud. Pero estaba todo el gabinete. Muy bien. Interesante que se reúna todo el gabinete a media semana. ¿No dijeron para qué? Era una instalación, es que no nos dejaron pasar, pero era la instalación de un consejo estatal para la juventud, algo así. ¿Y no invitan a la prensa? No. Qué barbaridad. Te quieren mandar boletines nada más. El Cervantino está por empezar. Sí, el miércoles 11. La próxima semana. Se vuelve interesante el tema por las visitas que vamos a tener del dengue. Debería haber previsiones epidemiológicas porque hay aquí un brote de dengue en Guanajuato Estado y en Guanajuato Ciudad también, como ya dijo el director de la jurisdicción sanitaria número uno, este doctor Yuri Salazar, cientos de casos en Guanajuato. Yo creo que las autoridades de salud deberían tomar previsiones. Carmen, después investigamos qué van a hacer porque viene gente de todo el país. Puede venir gente que traiga dengue de otro tipo y pueden llevarse de aquí el virus del tipo 1. No es un asunto de juego. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Buenas.